Y es que Gabriel Boric, el presidente de Chile, criticó a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y afirmó que la crisis humanitaria en Venezuela es una realidad. Tenemos el video, mi querida Adri, vamos a verlo y comentamos. Muchas gracias. Un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales. Porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas, y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principio e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria, y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista, como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Y que por lo tanto... ¿Qué tal, querido Ben? ¿Cómo ves el presidente de Chile que dice que la situación de Venezuela sí es bastante preocupante en cuestión de derechos humanos? Bueno, es absurdo la hipocresía. Completamente absurda la hipocresía. Bueno, uno, él está hablando de los derechos humanos, las supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela. No dice ni una palabra sobre las masacres en Perú, donde él es uno de los muy pocos gobiernos de la región que respalda al régimen golpista de Perú. O sea, el presidente López Obrador tiene la política exactamente correcta en cuanto a Perú. No reconoce al régimen golpista de Perú que derrocó al presidente Pedro Castillo, que fue elegido por el pueblo. Ese régimen en Perú, cuyo representante asistió a la cumbre ahí en Brasil, o sea, ese régimen ha asesinado a más de 60 activistas, manifestantes, gente humilde. Y Boric no dijo ni una palabra criticando a Perú, porque él apoya al régimen golpista en Perú. Pero además, otro participante en esa cumbre, bueno, y tiene sentido, o sea, obviamente esto en contra del régimen de Perú, el régimen de Ecuador, pero tiene sentido que, o sea, Lula tenía que invitar a todos los líderes de la región porque realmente quiere la integración. Y si uno quiere la integración, uno tiene que invitar también a los gobiernos de derecha. Pero si uno va a criticar solo a los gobiernos de izquierda y ignoran las grandes violaciones de derechos humanos cometidas por Perú y Ecuador, es completamente absurdo. Mencioné en Ecuador, ahora es una dictadora real, o sea, una verdadera dictadora. ¿Qué pasó? El presidente de derecha, un banquero multimillonario, Guillermo Lazo, suspendió la democracia porque el Congreso estaba en el proceso, en una demanda política contra él, un juicio político contra él, por corrupción, porque todo el mundo sabe que el presidente Lazo es completamente corrupto y ha robado mucho dinero, le ha dado millones de dólares en contratos a sus aliados, sus amigos. Entonces, él, frente a ese juicio político, suspendió la Asamblea Nacional. No hay democracia, ni una gota en Ecuador ahorita. Él es dictador y Boric no lo mencionó, no lo criticó. Entonces, es completamente absurdo. Muestra cómo, o sea, sí, en Venezuela, yo he ido a Venezuela varias veces, ha habido problemas económicos por las sanciones. Lo único bueno que Boric mencionó en esa declaración era al final por fin mencionó las sanciones, pero solo al final, como después de seis frases, al final dice, ok, también estoy en contra de las sanciones. Las sanciones asesinas que han asesinado a decenas de miles de venezolanos. Un grupo de investigación en Washington, en el propio Estados Unidos, admitió en un informe que entre 2017 y 2018, en solo dos años, las sanciones ilegales de Estados Unidos a Venezuela mató a más de diez miles de venezolanos civiles. Y, bueno, el bloqueo continúa. O sea, Venezuela sí ha tenido problemas económicos. Es muy fácil explicarlo. No es por el socialismo que siempre fracasa. No, no, no. Es porque por cien años, antes del nacimiento del presidente Chávez, el expresidente Chávez, por cien años, Venezuela ha sido un estado petrolero. Es decir que la gran mayoría, más del 95% de los ingresos del estado vienen de la exportación del petróleo. Y es como Arabia Saudita. O sea, no es el único país así. Entonces, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela, el estado no pudo exportar su petróleo. Entonces, perdió, según la ONU, según un informe publicado por la ONU, por la máxima experta en sanciones, se llama Elena Dohan, es una experta en sanciones, una abogada. En su informe, ella dice que el gobierno venezolano perdió el 99%. de sus ingresos porque no pudo exportar su petróleo. Entonces, sí, obviamente es muy lamentable lo que ha pasado. Y sí, hay muchos venezolanos que se emigraron, se mudaron a otros países para buscar otras oportunidades económicas porque hubo una crisis profunda dentro de Venezuela. Pero no es porque Maduro es como está matando a la gente. No, es completamente absurdo. Yo he ido a Venezuela, bueno, tenía mucho más miedo en Colombia, porque cuando yo fui a Colombia, vecino de Venezuela, en ese momento era todavía el mandato del presidente de derecha, Iván Duque, antes de Gustavo Petro. y cada semana hubo una masacre de activistas en Colombia. Entonces, él, Boric, habla de las supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela. No menciona, antes, no, nunca habló de las masacres en Colombia cada semana. Bueno, y lamentablemente hay masacres, hay menos ahora, pero, o sea, hay muchos problemas con los grupos polimilitares vinculados a la extrema derecha en Colombia. Mencioné Perú, Ecuador. Muestra el doble rasero, el doble estándar de líderes como Boric, que es absurdo, porque habla como si fuera de la izquierda, pero no lo es, porque él está aliado con la derecha en la región, no está aliado con los otros, los demás presidentes de izquierda. O sea, en cuanto a Perú, en cuanto a otros países en la región, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Nicaragua, no reconocen el régimen golpista de Perú. ¿Saben cuáles son los gobiernos que reconocen el gobierno golpista? Son Ecuador de derecha, Guatemala de derecha, Uruguay de derecha y Boric. Ben, por cierto, tú, así un comentario más que nada, porque dice el señor Boric, que se define como, como de izquierda. Tú y yo recuperamos una, una declaración de cuando era líder estudiantil. Él no decía que era de izquierda, Ben, decía que era libertario anarquista. O sea, esa ideología, el libertarianismo es de derecha, Ben. Bueno, de hecho, él dijo que, que era libertario socialista, que sí, es, bueno, anarquista, pero dice que es un libertario de izquierda, pero muestra como, o sea, el libertario, no hay libertarios de izquierda, porque siempre los libertarios hacen alianzas con la derecha. Se puede decir, uno puede decir, soy libertario de izquierda, pero realmente, o sea, no es de izquierda, porque todo, obviamente, hay diferencias entre los varios gobiernos de izquierda. no todos son iguales, obviamente. Y el presidente Petro de Colombia lo mencionó en su discurso, que estaba bueno en la cumbre. Él dijo, queremos la unidad en la diversidad. Entonces, él entiende que hay diferencias entre estos gobiernos, pero no forman alianzas con la derecha. ¿Por qué Chile siempre está formando alianzas con la derecha? En fin, la hipocresía. Rob, ya para ir finalizando, tu comentario, por favor. Pues sí, ahora me explico, por qué Gabriel Boric no firmó la carta repudiando al gobierno de golpista de Perú, allá cuando tenía que entregarle el liderazgo de la libertad, alianza del Pacífico, a Perú, precisamente al presidente Pedro Castillo, hoy injustamente encarcelado. Firman la carta y la firma, gustó Petro de Colombia, la firma Alberto Fernández de Argentina, la firma Luis Arce de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador de México, y le va a firmar Gabriel Boric. Pero a la mera hora dijo, le pregunta, ¿por qué la firmó? Dice, no, pues es que me pongo en la cara, pero se me pasó firmarla, ¿no? Así como que, como quien se olvida de firmar la boleta del chico, chamaco de la escuela, pues él se lo firmó firmar, se olvidó firmar la carta repudiando al gobierno golpista de Perú. Entonces, ahora me explico por qué no la firmó en primer lugar. En segundo lugar, bueno, allá cuando inicié el gobierno del presidente López Obrador, y ya ves que siempre ha existido el mito de México, se va a convertir en Venezuela, yo me metí a ver el marco jurídico venezolano, para hacer una comparación, no nada más a partir de la imagen de Hugo Chávez y de Andrés Manuel López Obrador, sino además comparando lo que dicen los marcos constitucionales sobre los poderes de la Unión, sobre la composición del poder judicial, sobre cómo se puede destituir un presidente. Y hay un artículo de la Constitución de Venezuela que me llamó mucho la atención, no recuerdo ahorita el número, pero lo tengo en un artículo en el sitio web de Crítico Político, vidaenmex.blogspot.com. En ese artículo, rescatando precisamente las razones, cómo se destituye un presidente en Venezuela, dice que se tiene que reunir en firmas, el equivalente al 1% del padrón electoral registrado. Y yo pensé, a ver, si es tan sencillo iniciar un juicio político en contra de un presidente para su destitución, ¿por qué no la derecha venezolana, que dice que tiene la simpatía del pueblo, porque Maduro tiene, bueno, primero Chávez y ahora Maduro, tienen al pueblo hasta la Mauser, hasta la Mauser, ¿por qué no simplemente, junto a las firmas, la lleva al Congreso, las lleva al Congreso, que el Congreso en ese momento tenía parte importante de legisladores de derecha, junta las firmas, las lleva al Congreso, se abre el juicio político, lo destituyen y cambian. No, en lugar de juntar las firmas y utilizar un recurso constitucional, deciden apoyar al presidente y entre comillo encargado de Venezuela. Y a ese propósito yo también. Cuando Juan Guaidó sale a decir que él era el presidente encargado, yo dije, ah, cabrón, presidente encargado, me meto a la Constitución de Venezuela, no existe el cargo de presidente encargado, existe presidente constitucional, interino, sustituto, pero no existe el presidente encargado. Ahora también, en aquel momento, Guaidó era el presidente de la Cámara de los Diputados en Venezuela y yo me metí, a ver, ¿puedo o no puedo ocupar el cargo? Porque ellos decían que como había habido ahí un conflicto electoral que él tenía derecho y entre comillo el derecho de ocupar la presidencia. Entonces vi que sí tiene derecho siempre y cuando el presidente electo pues sea declarado incompetente, que no puede elegir encargo, que se muera o que renuncie, renuncie a la presidencia, a su elección como presidente. Y es por un tiempo bien corto y determinado. En aquel momento ya había pasado el tiempo para que Guaidó pudiera asumir la presidencia como presidente de la Cámara de los Diputados de Venezuela. Entonces, había muchos y bueno, supongo que todavía los hay, recursos constitucionales, legales para manifestarse en contra del presidente Maduro, incluso para bajarlo de la presidencia. pero la derecha simplemente opta por el golpismo. Y ahora hemos visto que hay ligarazgos de la derecha en la región pues que se suman a desinformar lo que sucede en Venezuela, lo que sucede, como bien dicen, lo que sucede en otros países como Perú, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Paraguay, lo que sucede en Guatemala. Y ponen efectivamente a los gobiernos de izquierda como si de veras fueran el verdadero cáncer de la democracia en la región e incluso en el mundo, ¿no? Y además, pues bueno, vemos el caso de Perú, híjole, la verdad es que es lamentable. Bueno, para mostrar un botón, Dina Boluarte tuvo como representante de México a Felipe Calderón, hazme tú el favor, que tuvo a Calderón como representante de México. Cuando en primer lugar Felipe Calderón no tiene ninguna acreditación diplomática para representar a México, en segundo lugar no en balde lo llaman el carnicero de Michoacán, en tercer lugar su secretario de seguridad pública fue juzgado en Estados Unidos y encontrado culpable por cuatro cargos de narcotráfico y un cargo por mentirle a una autoridad migratoria. Entonces, el hecho de haber organizado una reunión para repudiar el liderazgo del presidente López Obrador en la Alianza del Pacífico y haber invitado a Felipe Calderón como representante de México, la verdad es que es una muestra de cómo la derecha latinoamericana como el Partido Acción Nacional aquí en México está totalmente desorganizada, desesperada y lo más preocupante que no tiene un proyecto porque se vale disentir de los gobiernos de izquierda, se vale incluso repudirlos, pero también debes tener una propuesta válida, una propuesta coherente, algo que de verdad aporte y vemos cómo estos liderazgos de derecha como el de Perú, como el de Ecuador, como el de Chile, con Boric, pues la verdad es que no están proponiendo nada y nada más están lanzando consignas a lo loco además y ya cierro mi comentario recordando que el bloqueo que ha establecido Estados Unidos, bloqueos de facto a países como Venezuela o como Cuba, pues también afecta enormemente el buen ejercicio del poder porque bloqueas básicamente su economía y el bienestar de los ciudadanos, entonces en mi opinión yo creo que Boric se está metiendo un balazo en el pie al criticar de esa forma al gobierno de Nicolás Maduro que podrá tener sus segumes y todo pero definitivamente yo creo que aunque no es santo de la devoción de muchos de nosotros pues tampoco es el monstruo el monstruo que dicen que si no lo digo por creer en la narrativa de izquierda sino que yo mismo me he metido a ver si de verdad es lo que dicen que es pues me he encontrado que si Venezuela vive una crisis económica pues no es precisamente por el mal manejo del gobierno sino mayoritariamente por los bloqueos comerciales que han establecido países como Estados Unidos Celsin aquí está Imanu no pues nada más le quería comentar algo a Ben antes de despedirlo espero a ver si nos puede comentar después del comentario puntual de nuestro amigo Rodrigo Ben mencionaste el tema de Perú y leí algo que me pareció grave y yo sé que estás muy informado no sé si ya lo viste seguro sí que van a mandar tropas de Estados Unidos a Perú entonces le mandé a Adri una nota y te queremos pedir tu comentario porque me parece muy grave eso y no se está hablando en medios de ningún lado ahí está en el Congreso de la República de Perú a ver si le puede subir Adri o sea esto va a dar para otro corte aprueban ingreso de tropas norteamericanas ah caray le dan le dan un golpe de estado a un profe a un maestro rural lo meten a la cárcel pese a que México le había dado asilo y ahora van a mandar tropas o sea esto es una invasión Ben bueno de hecho hay muy poca información sobre esto sí es cierto el Congreso peruano votó hace un par de días hace dos semanas y de hecho todos bueno no es sorpresa los partidos de izquierda votaron en contra los partidos de derecha votaron a favor y de hecho un periodista entre comillas un periodista como bueno Denise Dresser en ese como ese estilo de periodista como propagandista de derecha tuiteó que los diputados de izquierda de Perú son como traidores porque votaron en contra de una invasión norteamericana bueno no sabemos cuál es la justificación solo dice que van a permitir la entrada de tropas a Estados Unidos entre como las fechas en como la ley ¿no? entonces es algo muy sospechoso y creo que es es obvio ¿por qué? porque están apoyando al régimen ¿no? porque hemos visto una un levantamiento popular o sea el gobierno peruano no tiene legitimidad para nada uno nunca fue elegido por el pueblo y la vicepresidente hay gente que dice oh bueno pero la vicepresidente de Castillo era Dina Boluarte sí es cierto aunque ella salió del partido Perú Libre y un año antes del golpe y dijo que nunca estaba de acuerdo con la política de izquierda del partido y formó una alianza con la derecha entonces ella es como Lenny Moreno en Ecuador ¿no? traidor golpista y él fue el vicepresidente de Rafael Correa de izquierda y cuando él se convertió en presidente Lenny Moreno persiguió a la izquierda encarceló a los diputados de izquierda exilió a los activistas de izquierda entonces básicamente Boluarte hizo lo mismo bueno no fue elegida entonces como presidenta y además tiene una aprobación del 16 17% según la última encuesta el Congreso tiene una aprobación del 6% de la población repito el 6% de la población según una encuesta publicada por un grupo de investigación de Perú que es completamente como mainstream ¿no? como normal como de las élites o sea no es un grupo activista de izquierda admiten que el gobierno no tiene apoyo popular y el régimen peruano ya ha asesinado a más de 60 activistas entonces creo que es obvio que pidieron la ayuda de las tropas de Estados Unidos para en su discurso mantener el equilibrio ¿no? para que los activistas no puedan básicamente hacer una revolución porque la única forma en que el gobierno golpista de Perú puede mantener la fuerza es perdón puede mantener el poder es a través de la fuerza entonces bueno vamos a ver voy a seguir bueno este tema muy de cerca y buscar más información pero es algo muy sospechoso totalmente pues muchas gracias Manu por ponerlo aquí sobre la mesa antes de que concluyamos el programa porque bueno era por supuesto importante conocer el análisis y la opinión de Ben sobre esto